Ciertamente en la tarde de hoy fueron apresados dos personas que nos lajeron para vendernos 54 faldos de leche debidamente alterados. El contenido de esa funda no es leche, sino suero de leche. O sea que para el consumo humano no es recomendable. Nosotros inmediatamente llamamos a la policía y lo pusimos a la disposición de leche. Estamos hablando de 54 faldos de leche por un valor de 230 mil pesos. ¿La compañía? ¿Esa compañía? ¿Cuál es el nombre de la compañía de ellos? El señor se llama Gregory Rosa, de Almacenes de Provisiones Gregory en Santo Domingo. Esa es parte de la leche. Y la otra está ya arriba en los demás. ¿Hace qué tiempo compró usted esa mercancía? Hace dos semanas. ¿Y volvieron otra vez a venderle de nuevo? Sí, porque yo necesitaba saber a quién se la había comprado para poderlo atrapar con el cuerpo del delito. O sea que si no le hago otro pedido, la persona no hubiera venido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!